¿Se ha preguntado alguna vez cómo es la vida sexual de un recluso? Los reclusos no tienen acceso a muchas cosas, pero si hay algo de lo que suelen privarse, eso destaca entre el resto. Es, lo has adivinado, el sexo. Detrás de los muros de la cárcel, hay muchos casos de gente que se ensucia con guardias y reclusos que participan en la acción. Y la mayoría de las veces se meten en problemas cuando los pillan realizando actos sexuales. Ted Bundy. En un impactante giro de los acontecimientos, se reveló que Ted Bundy tuvo un hijo, que, dada la fecha de nacimiento, fue concebido mientras Bundy aún estaba en prisión, y por el propio Bundy. ¿Cómo sucedió eso? Ted Bundy, un nombre que resuena en los anales de la historia del crimen, no necesita presentación. Sí, por alguna milagrosa casualidad, usted ha permanecido felizmente ignorante de la vida de uno de los seres humanos más viles que jamás haya pisado este planeta. Permítame desentrañar la saga desgarradora. Burlington, Vermont, lugar de nacimiento del confiado Ted Bundy. A primera vista, un hombre ordinario de una familia ordinaria. Aunque el hogar Bundy tenía un aire poco convencional, con el padre de Ted acechando en las sombras, su madre era su principal figura parental. Pero he aquí el escalofriante giro. Tras esta fachada de normalidad, Ted Bundy albergaba una naturaleza nefasta. Entre 1974 y 1978, se embarcó en una implacable racha de agresiones sexuales, secuestros y asesinatos que mancharía las páginas de la historia. Ahora, imagina un asesino en serie. ¿Qué le viene a la mente? La imagen típicamente implica fialdad, reclusión social y un comportamiento espeluznante, ¿verdad? O incluso este tipo. Bueno, Ted desafió este estereotipo. Era carismático, encantador, vestía impecablemente y era convencionalmente atractivo, un lobo mortal con la más convincente piel de cordero. Sus oscuros talentos iban más allá de la apariencia. Ted utilizaba identidades falsas e inventaba elaboradas historias de lesiones para manipular a víctimas desprevenidas. Una vez en su red de engaño, su brutalidad no tenía límites. El apaleamiento y el estrangulamiento eran sus métodos preferidos, deando a sus víctimas, incapacitadas pero agonizantemente, vivas durante largos periodos. Lo que hacía aún más siniestro a este depredador era su afición a guardar espeluznantes recuerdos, conservando a menudo las cabezas cortadas de sus víctimas como macabros trofeos en su guarida. Su genio siniestro no se detenía ahí. Cuando se enfrentaba a los tribunales, Bundy, astuto como siempre, yugaba a ser abogado para manipular el sistema legal. Demostró ser tan hábil en la evasión que logró no una, sino dos audaces fugas de la custodia antes de ser finalmente recapturado en 1978. Pero hay más. Mientras perpetraba algunos de los crímenes más atroces en la oscuridad de la noche, Bundy mantenía una fachada de normalidad durante el día. Hizo malabares con múltiples relaciones románticas, todo mientras continuaba su alboroto asesino. Finalmente conoció a Caroline Boone. Caroline Boone entró en la vida de Ted como una compañera de trabajo, transformándose rápidamente en una amiga durante los primeros días de su matanza. Lo que empezó como una relación platónica fue madurando hasta convertirse en algo más profundo. Superaron las tormentas de las detenciones, juicios y audaces fugas de Ted, en las que Carol creía firmemente en su inocencia. Su relación floreció y culminó en una boda poco ortodoxa en el juzgado. Mientras Ted era juzgado por el asesinato de Kimberly Leach y dos estudiantes de la Universidad Estatal de Florida, aprovecharon una laguna legal para casarse ante el juez. Corría el año 1980 y Ted y Carol eran oficialmente marido y mujer por ley. Sin embargo, había un enigma evidente. ¿Cómo podían tener un hijo mientras Ted languidecía en una prisión de máxima seguridad, donde las visitas conyugales estaban estrictamente prohibidas? Los rumores y las teorías se arremolinaban. Algunos afirmaban que Carole había pasado ingeniosamente un preservativo, a Ted a través de un beso y lo había recibido de vuelta, ya lleno, a través del mismo intercambio encubierto. Pero la explicación más plausible giraba en torno al soborno. Mientras Ted languidecía en el corredor de la muerte, su relación con Carol desafiaba la norma. Carole creía fervientemente en la inocencia de Ted y estuvo a su lado durante su juicio, encarcelamiento y experiencia en el corredor de la muerte. Aunque Ted ya había sido la figura paterna del hijo de Carol de un matrimonio anterior, Rose Bundy marcó un capítulo único en su historia. Era la primera hija biológica de Ted y Carol se la presentó a su medio hermano de un matrimonio anterior. La familia, por poco convencional que parezca, se esforzaba por aparentar normalidad durante las visitas a la cárcel. Jugaban, se hacían fotos y trataban de alimentar un extraño vínculo que era exclusivamente suyo. La astucia de Ted Bundy se extendió a sus últimos días en el corredor de la muerte. Sabiendo que los medios de comunicación tenían un apetito insaciable por su caso, intentó moldear la narrativa a su favor. El objetivo, ganar simpatía y escapar del inminente espectro de la pena de muerte. Su rival elegido fue el periodista Stephen Michaud. Creyendo que podía manipular la historia, Bundy participó en una partida de ajedrez psicológico de seis meses. Se hizo pasar por un estudiante de psicología profundizando en la psique de un asesino en serie. Y sorprendentemente, Stephen jugó justo en la mano de Bundy. El ego de Bundy se infló y comenzó a hablar de sus oscuros secretos, confesando finalmente los asesinatos de más de 30 mujeres. En 1986, tras la escalofriante confesión de Bundy de los asesinatos de 30 mujeres, la determinación de Caroline Boone flaqueó. Se divorció de él, bloqueó todo contacto con su hija Rose, adoptó un nuevo nombre con su nuevo marido y se embarcó en un nuevo comienzo, dejando atrás los horrores de su pasado. A pesar de los incesantes esfuerzos de Bundy por eludir la pena de muerte, la fecha de su ejecución se acercaba. El 24 de enero de 1989, tras casi una década en el corredor de la muerte, fue finalmente ejecutado en la silla eléctrica de la prisión estatal de Florida. Ted Bundy, el monstruo encantador, llegó a su fin, pero su escalofriante legado sigue rondando los anales de la historia criminal. Centro penitenciario femenino de Durban Westville. En los anales de los asuntos penitenciarios, el escándalo ocupa a menudo el centro del escenario. Este relato nos remonta a un capítulo del pasado, cuando un alto funcionario de prisiones se vio envuelto en una vorágine de acusaciones y en una tormenta de controversias. El centro penitenciario femenino de Durban Westville se convirtió en el telón de fondo de esta fascinante narración. Allí empezaron a circular rumores de una relación ilícita entre un alto funcionario de prisiones y una reclusa. Los murmullos fueron increscendo y algunas fuentes, entre ellas un representante del Sindicato de Derechos Civiles de Policías y Prisiones, Pop Crew, y el portavoz del Departamento Provincial de Servicios Penitenciarios, dieron crédito a estas inquietantes afirmaciones. La sombra de la sospecha se cernía sobre este alto funcionario, cuya identidad se mantenía en secreto, pero cuya carrera estaba en juego. En una historia paralela, otra funcionaria de prisiones se había enfrentado recientemente al poco envidiable destino de ser filmada en un apasionado encuentro con un recluso en el centro penitenciario de Encome. Su historia se había desarrollado de forma diferente, culminando con su despido apenas unas semanas antes. El Departamento de Servicios Penitenciarios no tardó en responder. Su portavoz provincial, Tulani Mandluli, reconoció las alarmantes acusaciones. Se inició una investigación interna y el reloj empezó a correr para la funcionaria acusada. Sin embargo, Mandluli negó con vehemencia que se hubiera suspendido al funcionario y subrayó que se mantendría la presunción de inocencia. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones proyectaba una larga sombra, que no dejaba lugar a dudas de que, en caso de que el funcionario resultara implicado, se adoptarían graves medidas disciplinarias. Nezabel Engmolefi, secretaria provincial de Popcrew, permaneció atenta al desarrollo del drama. Reconocía la gravedad de las acusaciones, una subtrama que no hacía sino aumentar la intriga de la historia. La narración dio un giro sorprendente cuando salió a la luz el incidente en cuestión. En la quietud de la medianoche, un funcionario fue descubierto en plena pasión con una reclusa en la sala de conferencias del centro penitenciario. Este encuentro clandestino conmocionó a todos los implicados. El funcionario, de 37 años, llevaba en el departamento desde 2006 y había prestado servicio en el centro penitenciario femenino de Durban. La reclusa, encerrada en el centro cumpliendo una condena de 20 años por asesinato, se convirtió en el objeto de la investigación. Rápidamente se formó un equipo de investigación para analizar el incidente. Se recogieron declaraciones de testigos presenciales, entre ellas la de una funcionaria que había tropezado con la escena y otra de la propia agresora. Los testimonios corroboraron el acto sexual y sellaron el destino del funcionario. El origen del escándalo fue tema de debate. Algunos cuestionaron el acierto de colocar a un alcaide varón en una prisión femenina, decisión incendiaria que había desencadenado el enlace incriminatorio. No era el primer escándalo surgido en Coasulu Natal, una región aparentemente plagada de indiscreciones de este tipo. Con este historial en mente, las autoridades tenían poca paciencia para tales infracciones del protocolo y el decoro. Se trataba de un escándalo consecutivo, de dos historias interconectadas por la agitación de los asuntos penitenciarios. Pocos días antes, otra prisión de Coasulu Natal había sido escenario de una historia diferente, pero igualmente sensacional. En un vídeo sexual filtrado, dos guardianes y un recluso se vieron envueltos en un escándalo que sacudiría el correccional de Encome. Las consecuencias fueron rápidas y severas. Ambos funcionarios fueron destituidos de sus cargos y el recluso fue trasladado a otro lugar. Este vídeo causó conmoción en todo el país, ocupando titulares e incluso apareciendo en sitios web internacionales para adultos. Ante esta polémica recurrente, era evidente que la institución tenía mucho con lo que lidiar. La reputación del centro penitenciario pendía de un hilo, y las autoridades respondieron con firmeza. El ministro de Justicia, Ronald Lamola, asomaba en el horizonte, dispuesto a abordar este asunto con la misma condena inquebrantable que había marcado el caso anterior. La historia estaba lejos de terminar, pero ya se había convertido en una saga de intrigas carcelarias, irregularidades y la implacable búsqueda de la justicia. Mike Tyson, en declaraciones a Vlad Teve, la leyenda del boxeo, que regresó a los cuadriláteros a los 54 años, habló de los oscuros pasillos de su vida entre rejas, incluidas sus aventuras sexuales. La narración entreteje los temas de la redención, la resiliencia e incluso un peculiar toque de humor. Mike Tyson, un nombre que resuena en los anales de la historia del deporte, había pasado por bastantes problemas más allá del cuadrilátero de boxeo, especialmente durante la tumultuosa década de 1990. Pero fue un incidente infame el que proyectó una larga sombra sobre su vida, un caso de violación que alteró el curso de su ilustre carrera. El fatídico suceso tuvo lugar en julio de 1991, cuando Tyson era un fenómeno del boxeo de 25 años. En Indianápolis, para el certamen de Miss América, se vio envuelto en un incidente que conmocionaría a toda la nación. Una concursante de 18 años se cruzó con Iron Mike durante los ensayos de Miss América. No sabían que su encuentro marcaría un momento crucial en la vida de Tyson. Lo que ocurrió tras las puertas de la habitación de Hotel de Tyson, aquella noche nefasta, se convirtió en objeto de una angustiosa batalla legal. La joven acusó a Tyson de violación, afirmación apoyada por su chofer y los médicos de urgencias, que dieron fe de su estado mental y físico. Tyson, sin embargo, se mantuvo firme en que el encuentro había sido consentido. El juicio subsiguiente se celebró en el Tribunal Superior del Condado de Marion del 26 de enero al 10 de febrero de 1992, y el resultado fue la condena de Tyson por violación. Las apelaciones posteriores ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Indiana confirmaron este veredicto. El 26 de marzo de 1992, el martillo dio el golpe final y Mike Tyson fue condenado a seis años de prisión, con cuatro años adicionales de libertad condicional. Su reclusión le llevó al Centro Juvenil de Indiana, un lugar donde experimentaría una transformación durante sus tres años de encarcelamiento. Al principio, Tyson tuvo dificultades para adaptarse a los rigores de la vida en prisión. Su temperamento le acarreaba reprimendas y distaba mucho de ser un recluso modelo. Pero, con el paso del tiempo, Iron Mike experimentó un cambio notable. Descubrió una forma de navegar por la compleja red de la vida entre rejas, diciéndose a sí mismo, «Eh, yo sé cómo hacer esto». En un giro sorprendente, ideó un astuto plan para afrontar un examen de Head que se le había escapado. Tyson se embarcó en un romance poco convencional con una consejera, desprendiéndose de dinero e incluso teniendo una aventura. El enfoque poco ortodoxo funcionó y ella le concedió el aprobado en el examen. En medio de las peculiaridades de la vida en prisión, Tyson compartió con franqueza una historia aún más asombrosa. Un encuentro sexual con una maestra de escuela, a la que Tyson afirma que dejó embarazada. Este relato no hizo sino aumentar el enigma que rodea su estancia en prisión. En un momento de reflexión, Tyson consideró aquellos años como los tres mejores de su vida, una afirmación que podría levantar ampollas. Sin embargo, su mensaje a sus fans era claro, «La vida está hecha para vivirla con felicidad y entusiasmo». Insta a la gente a esforzarse por ser feliz en la vida. Consejo profesional. No hace falta ir a la cárcel para ser tan feliz como lo fue Iron Mike, durante su estancia en ella. La trayectoria de Mike Tyson, aunque empañada por la polémica y el encarcelamiento, sirvió de testimonio de la capacidad humana para el cambio y el crecimiento. Centro de detención metropolitano. Entra en el desconcertante mundo de Nancy González, la guardia de la cárcel que alcanzó notoriedad por concebir un hijo entre rejas con un asesino de policías. Pero su historia de conducta sexual inapropiada en una cárcel federal de Brooklyn está lejos de terminar. González no se contuvo al afirmar haber mantenido relaciones sexuales con al menos ocho de sus compañeros de trabajo, incluidos dos supervisores, todo ello mientras estaba de servicio en el centro de detención metropolitano en menos de dos años. Sorprendentemente, incluso confesó haber mantenido encuentros sexuales con otra reclusa. Sus sorprendentes confesiones pueden resultar inquietantes para el mundo exterior, pero para quienes se han adentrado en el intrincado mundo de la vida en prisión, la existencia de una cultura silenciosa de actividad sexual, consentida o no, no es una sorpresa. El aspecto más asombroso de la fuga de González fue su prolongado romance con el recluso Ronel Wilson, un asesino de policías convicto responsable del tiroteo a quemarropa de dos agentes de policía encubiertos en 2006. El hecho de que pudiera salirse con la suya, teniendo una aventura así, durante varias semanas sugiere un entorno en el que cualquier cosa y cualquier persona era juego limpio. Debió de haber algún funcionario de prisiones consciente de las difusas líneas que separan los muros de la cárcel, pero resultó que la pillaron a ella. La verdad condenatoria revela la voluntad de González de dar prioridad a sus deseos personales sobre sus deberes profesionales, dejando a sus antiguos compañeros de trabajo en un estado de confusión, ira e inseguridad dentro de su trabajo diario. Nancy González entró en el MDC en 2009 como una mujer profundamente perturbada. Una evaluación psiquiátrica realizada tras su detención reveló un entramado de trastornos de personalidad, no trata dos, arraiga dos en una, vergüenza y culpa emocional profundamente arraiga das, derivadas de graves abusos sexuales en su infancia. Su incapacidad para afrontar y gestionar su disfunción sexual era bien conocida entre sus supervisores de la oficina de prisiones, algunos de los cuales se aprovecharon de su estado y mantuvieron relaciones sexuales con ella. Dado su alarmante nivel de promiscuidad sexual dentro del MDC, era sólo cuestión de tiempo que la relación de González con un detenido se convirtiera en realidad. Y, efectivamente, ocurrió. No fue Ronald Wilson quien marcó el inicio de esta espiral descendente. El memorándum de la defensa insinúa que tuvo contacto sexual con otro recluso, un convicto miembro de una, banda de narcotraficantes, a la por, dos y, en. Sorprendentemente, a pesar de su comportamiento imprudente, González fue asignada al turno de 4 p.m. a media noche en Keuensiayun, una unidad que alberga internos con trastornos mentales y otros internos vulnerables. Wilson, que esperaba una nueva sentencia por su caso de pena de muerte, fue colocado allí, aislándolo de presuntos miembros de bandas callejeras. En marzo de 2012, entre las paredes de una sala de actividades desocupada adyacente a su celda, González y Wilson entablaron una relación ilícita. Peor aún, se reveló que ella le permitía dominar a otros reclusos, y de forma inquietante, puso sus laves a su alcance, incitando a la violencia potencial. González justificó sus acciones equivocadas creyendo que dar a luz a un hillo de Ronald Wilson daría a su tumultuosa vida un propósito duradero. La aventura ilícita no pasó desapercibida para sus compañeras de prisión. Intentaron destapar el escándalo escribiendo una carta anónima a un capitán de la cárcel, colocándola en un buzón de quejas cerrado con llave. Sin embargo, Wilson no tardó en retener esa misma carta, echando humo con amenazas de represalias contra la denunciante. González confesó más tarde a las autoridades que había interceptado la carta con la ayuda de otro guardia, que también admitió que era uno de sus compañeros sexuales. Durante la sentencia de Wilson, tras destaparse la aventura, un juez cuestionó cómo había conseguido controlar el MDC como si fuera su feudo privado, lo que provocó una investigación. Wilson fue devuelto al corredor de la muerte de Terre Oat, Indiana, mientras que González debía ingresar en prisión en abril. Su hijo, Justus, encontró refugio bajo la custodia de los familiares de González. Correccional Edna Mahan. El centro penitenciario Edna Mahan ha sido escenario de muchos escándalos, sobre todo de conducta sexual inapropiada. El centro alberga a mujeres disidentes, por lo que es de esperar que sea un terreno propicio para muchas relaciones lésbicas que llegan a lo sucio. Durante su estancia en prisión, muchas de estas mujeres forman lazos casi irrompibles entre ellas. Se convierten en algo más que hermanas, lo hacen todo juntas, y me refiero a todo. Comen juntas, hacen ejercicio, se duchan juntas y, por supuesto, practican sexo juntas. En cuanto a las mujeres heterosexuales, que no están interesadas en entrar en acción acalorada con ninguna otra mujer, alivian su tensión sexual mediante el autoplacer. Para ello, se han convertido en algunas de las mujeres con más recursos del planeta, privadas de ciertos objetos por las normas de la prisión. Estas mujeres tienen que inventar algún tipo de artilugio para, ya sabes. La fabricación de estos placeres improvisados les lleva semanas de dedicación, buscando materiales a escondidas, de miradas indiscretas. En lo que respecta a los actos sexuales que tienen lugar tras los muros de la prisión, los reclusos intentan ocultárselo a los guardias, pero cuando las cosas se ponen calientes, suelen hacerlo a la vista de todos los reclusos presentes. Normalmente, no disponen de mucho tiempo para hacer lo que les plazca, debido a la atenta mirada de los guardias. Así que cuando tienen un respiro, lo hacen delante de los demás reclusos, sin preocuparse por nada. Toda esa tensión acumulada tiene que ir a parar a algún sitio, ¿verdad? A pesar de los ojos vigilantes y los espacios reducidos, aprovechan cualquier oportunidad para intimar, dejando de lado los juicios sociales y las limitaciones de la prisión. ¿Y quién puede decir que los reclusos son los únicos que se llevan toda la acción? En la historia de este centro ha habido mucho sexo. Permítanme contarles un incidente, tras otro, de conducta sexual inapropiada en este centro que no se limitó a la acción entre internos. En los anales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en abril de 2020, se publicó un informe que arrollaba luz sobre el inquietante ámbito de las conductas sexuales inapropiadas en el sistema penitenciario. El informe desvelaba un desconcertante, secreto, a voces, que se había enconado durante mucho tiempo en las sombras. Este inquietante relato se desarrola a lo largo de varios años, empezando en 1994, cuando Kevin Brody fue destituido sin contemplaciones y posteriormente procesado por su relación ilícita con una reclusa en libertad condicional, una transgresión que conmocionó al mundo penitenciario. En 1995, William Jiménez protagonizó un escándalo al alojarse en un hotel con una reclusa durante un permiso, una indiscreción que acabaría costándole su carrera y su libertad. El verano de 1998 fue testigo de la abrupta caída en desgracia de David Clapison, que confesó el grave error de mantener relaciones sexuales con una reclusa, lo que supuso otra ignominiosa anotación en el oscuro libro de cuentas de la prisión. El año 1998 pasaría a la infamia cuando Robert Scanniccio fue destituido de su cargo por aventurarse a irse de vacaciones con una antigua reclusa. Inquietantemente, los informes sugerían que su relación había dado un giro excesivamente familiar, mientras ella estaba encarcelada. En medio del caos de la primavera de 1998, la ignominiosa salida de Jeffrey Barr del sistema penitenciario se produjo cuando se enfrentaba a un proceso judicial por mantener contactos sexuales inapropiados con una reclusa. La sórdida historia dio un giro mucho más siniestro con Stewart Sella, que se enfrentó a acusaciones de agresión sexual por parte de Jacqueline Hagenmiller y Tammy Davis en múltiples ocasiones, entre 1997 y 1999. Las valientes denuncias de Hagenmiller en 1998 marcaron el principio del fin para Sella, que tuvo que enfrentarse a investigaciones formales y cargos en 2000. Sorprendentemente, Tammy Davis había denunciado a Sella casi dos años antes de las revelaciones de Hagenmiller. Sin embargo, sus denuncias fueron enterradas por Regina Dozier, que más tarde correría una suerte similar, siendo investigada y posteriormente despedida por encubrir las denuncias de Davis. Dozier también fue acusada de mala conducta oficial y contacto sexual impropio por su presunta relación con cuatro reclusas. La sombría saga continuó con la condena de Ralph Greer a cinco años de prisión. Su delito consistió en hacer fotos explícitas a un recluso que exhibía la cámara. El recluso esperaba un traslado y 150 dólares, pero solo recibió 30 dólares y ningún traslado. Antes del incidente, Greer le había proporcionado cigarrillos, caramelos, chicles e incluso un par de pendientes. En 2008 se produjo un episodio más reciente que implicó a James Galicchio, acusado de conducta impropia en segundo grado y agresión sexual. Un recluso reveló su relación sexual mutua, fomentada por el hecho de que Galicchio introdujera de contrabando un teléfono en el centro, lo que dio lugar a 894 llamadas telefónicas grabadas y a un rastro innegable de su afecto. En 2016 la sombría lista siguió aumentando. Joel Herscap se declaró culpable de múltiples cargos, entre ellos mala conducta oficial en segundo grado, agresión sexual y contacto sexual criminal. Supuestamente había intercambiado productos del tabaco por favores sexuales. Ese mismo año, Jason Mace fue detenido y posteriormente condenado por agresión sexual, contacto sexual delictivo y mala conducta oficial. Un recluso testificó, revelando la dinámica de poder dentro de la prisión y el delicado equilibrio de las fechas de puesta en libertad. A medida que la oscuridad de esta narrativa se profundizaba, Anwar Dixon se enfrentó a su propia acusación por una serie de cargos a finales de 2016, pintando un cuadro desgarrador de mala conducta sexual generalizada dentro de los muros de la prisión. La letanía de transgresiones expone los sórdidos entresijos de la vida entre rejas, donde, en lugar de reflexionar sobre sus delitos, algunos reclusos se ven atrapados en estos asuntos ilícitos y perturbadores que desafían el propósito mismo de su encarcelamiento. Centro Correccional de Encom, enclavado en el corazón de la provincia sudafricana de Kwasulu-Natal, se encuentra el Centro Correccional de Encom, un lugar donde las vidas convergen en una danza de alto riesgo entre los reclusos y los funcionarios de seguridad. La anticipación de asuntos ilícitos acecha en cada esquina, y a medida que se levanta el telón de este drama en desarrollo, una cosa queda meridianamente clara. En este mundo confinado, las consecuencias acechan a quienes se atreven a involucrarse en asuntos prohibidos. La lista de posibles transgresiones es larga, y cada una conlleva su propio peligro. Algunos caen en la trampa de lo evidente de sus relaciones. Otros tropiezan por falta de discreción, un ingrediente vital para cualquier romance prohibido. Y luego están los desafortunados, que son pílados infraganti por un colega, vigilante o un superior observador. Sin embargo, el escándalo, que se destapó en el Centro Correccional de Encome, en 2021, supuso una revelación impactante, una que grabó un nuevo punto en la lista. Un vídeo explícito, como una caja de Pandora, apareció en internet, dejando al descubierto a un recluso y a un funcionario de seguridad, en una escapada íntima dentro de los confines de la prisión. Tomen nota, amigos, si van a entablar un romance prohibido, intenten no grabar en vídeo la parte más picante de la relación. El vídeo comenzó con un apasionado abrazo, las dos figuras entrelazadas en una acalorada danza de deseo, seguido de fervientes besos que preparaban el terreno para un tentador encuentro. A medida que se iban despojando de sus ropas, se lanzaban de cabeza a la cita. Este vídeo incendiario se convirtió en una sensación de la noche a la mañana, haciéndose viral en una pletora de plataformas de medios sociales y legando audazmente a un sitio web internacional de contenido para adultos. El portavoz del departamento, Singabá Conchumalo, se hizo eco de la conmoción y consternación colectivas que se apoderaron de la institución. Este vídeo explícito había arrojado una oscura sombra, dejando a todo el departamento consternado, avergonzado y profundamente descorazonado. El portavoz subrayó enérgicamente la gravedad de tales incidentes, los enridos sexuales entre reclusos y funcionarios de prisiones, una fuente de gran vergüenza que contradecía, claramente, la conducta esperada de los funcionarios que habían jurado mantener el orden y hacer cumplir la ley. Más allá de los muros fortificados de la prisión, el escándalo tuvo profundas consecuencias. Cuando el vídeo explícito corrió por los canales de las redes sociales, la reacción del público fue una turbulenta mezcla de asombro, ira y profunda preocupación. La audacia de esta transgresión, cometida en el seno de la institución encargada de salvaguardar los principios de la ley y el orden, dejó perpleja a la sociedad. Planteó preguntas persistentes sobre cómo se había producido una infracción tan flagrante de la normativa y las normas éticas, poniendo en duda el bienestar de los reclusos en los centros penitenciarios sudafricanos. No se podía seguir ignorando el clamor que exigía una supervisión rigurosa y reformas integrales en el sistema penitenciario. Este escándalo no fue un incidente aislado, sino la dolorosa revelación de un patrón recurrente de mala conducta en las prisiones sudafricanas. Resonó entre quienes creían que los delincuentes debían expiar sus culpas en lugar de permitirse actos tan audaces entre rejas. A pesar de la conmoción y la consternación colectivas, prevaleció el sentimiento de que era necesario actuar con rapidez y decisión. Tanto el público como las autoridades se hicieron eco de la exigencia de responsabilidad y transparencia, forjando un frente unido para abordar el problema. Una vez más, el portavoz del departamento fue el centro de atención. Instó fervientemente a los poseedores del vídeo a que resistieran el impulso de compartirlo más, con la esperanza de evitar que la situación se descontrolara aún más. Ante este escándalo, el departamento reaccionó con prestiza. Rápidamente se abrió una investigación para desenmascarar a los implicados. Sin embargo, había una pregunta candente. ¿Cómo había conseguido? El recluso un teléfono dentro de la prisión. A los presos solo se les permite acceder a un puñado de objetos, por lo que la presencia de un teléfono es una violación flagrante. Las sospechas pesaban sobre el funcionario de seguridad como fuente de este dispositivo ilícito. Pero a medida que se profundizaba en la investigación, se hizo evidente que la creación del vídeo no había sido accidental. El recluso, por voluntad propia y con la participación voluntaria del funcionario de seguridad, había documentado su encuentro. La investigación descubrió un giro sorprendente. La pareja llevaba mucho tiempo enredada en sus actividades ilícitas. Se aprovecharon de la privacidad y el aislamiento que ofrecía la oficina que se ve en el vídeo, y sus acciones fueron protegidas por la colega propietaria de la oficina. Su negligencia, al no denunciar el comportamiento inapropiado, volvió a perseguirla al exigírsele responsabilidades. Las identidades de los implicados quedaron firmemente establecidas, sentando las bases para un exhaustivo proceso disciplinario. Se descubrió que los agentes de seguridad, encargados de mantener el orden y respetar las normas, habían infringido gravemente el código de conducta. Sus acciones no sólo pusieron en peligro la seguridad y la integridad de la institución, sino que también quebrantaron la confianza y la seguridad de sus colegas y superiores. Tanto el funcionario de seguridad como el colega cómplice se enfrentaron a un rápido despido. El recluso que aparece en el vídeo tampoco salió indemne. Reconociendo el peligro potencial que suponían sus acciones, el recluso fue trasladado sumariamente a un centro de máxima seguridad, un lugar donde todos sus movimientos e interacciones podían ser escrutados con una vigilancia inquebrantable. Este escándalo no sólo sacó a la luz un oscuro capítulo dentro del centro penitenciario de Encome, sino que también sirvió como crudo recordatorio de la dramática narrativa de alto riesgo que se desarrolla tras los muros de una prisión. Tara Hudson. En el ámbito del encarcelamiento, las historias de supervivencia pueden dar giros sorprendentes y poco convencionales. Tara Hudson, por ejemplo, tenía 26 años cuando se vio entre rejas por una pelea en un bar que acabó con un cabezazo. Sin embargo, su calvario dio un giro singular que convirtió su encarcelamiento en un arduo viaje. La historia de Tara fue una historia de dualidad, un solo delito, pero el doble de castigo. No fue sólo el delito lo que determinó su condena, sino la decisión del Ministerio de Justicia de internarla en un centro penitenciario masculino, alegando problemas con su partida de nacimiento. Al cruzar el umbral de este mundo penal, el concepto de supervivencia pasó, de ser una mera elección a una necesidad imperiosa. Una vez dentro, Tara se enfrentó a una dura realidad que despreciaba el espacio personal, la cordura y la intimidad corporal. Muchos hombres intentaban que enseñara los pechos, cuenta Tara sobre sus primeros días. Sus experiencias pintaban un panorama desolador, encuentros violentos, miedo constante y una atmósfera opresiva profundamente inquietante. La voz de Tara reflejaba la desgarradora realidad de su calvario mientras seguía encarcelada con reclusos varones. De tal o como se enfrentaba a insinuaciones no deseadas y a un miedo constante a las agresiones físicas. No era el lugar adecuado para mí, afirmó, con un viaje plagado de adversidades. En circunstancias tan terribles, Tara tuvo que emplear una táctica de supervivencia inusual, pero eficaz. Una técnica a la que se refirió como Flash Ear. Aunque el término pueda sonar familiar a algunos, es esencial comprender su significado en este contexto. Los flashes, una forma típica de burla, se convirtieron en un medio de protección para Tara. Era su forma de protegerse de posibles daños y abusos, más que una mera provocación. En este sombrío contexto, su estrategia era un intento desesperado de mantener su seguridad. Sabía que su vida podía pender de un hilo. Proporcionando atisbos de lo que algunos de sus compañeros deseaban, podrían satisfacer sus deseos en privado, y ella podría asegurarse una fragil pasacambio. La sorprendente confesión de Tara desveló su vulnerabilidad. A las pocas horas de estar allí, me intimidaron para que enseñara los pechos a través de la trampilla de mi puerta. El miedo a un acoso persistente y a consecuencias más graves la obligó a actuar. La experiencia, en sus propias palabras, fue bastante aterradora. Aunque su técnica de exhibición distaba mucho de ser convencional, consiguió el resultado deseado. A lo largo de su condena, Tara consiguió evitar los abusos sexuales, un resultado que desafiaba las sombrías perspectivas a las que se enfrentaba. Mientras luchaba contra el acoso, los insultos y el aislamiento, su poco ortodoxo mecanismo de supervivencia siguió siendo una barrera contra la victimización total. La historia de Tara arroja luz sobre los extraordinarios esfuerzos que deben realizar algunas mujeres cuando son encarceladas en prisiones masculinas. La fuerza y el ingenio de que hizo gala son testimonio de su resistencia. Sin embargo, no todas las mujeres que se enfrentan a tal adversidad son tan audaces como Tara, y muchas deben soportar sus calvarios en silencio hasta que concluye su condena. La historia de Tara Hudson pone de manifiesto la increíble capacidad de resistencia e inventiva que se puede reunir ante una adversidad extraordinaria. Nos recuerda que la supervivencia a menudo implica adoptar estrategias poco convencionales y que incluso, en los lugares más oscuros, puede haber un atisbo de esperanza y protección. Cárcel del condado de Fresno. En el corazón de California, un escándalo impensable se desató dentro de los confines de una cárcel del condado. Una funcionaria de prisiones de 27 años, Tina González, se vio envuelta en una red de engaños al iniciar una relación ilícita con un preso. Y lo que es más, sus acciones se desarrollaron a la vista de otros 11 reclusos, desentrañando una historia tan audaz como deplorable. El plan de González para facilitar estas relaciones prohibidas dio un giro inquietante cuando se descubrió que había alterado deliberadamente su uniforme. Le hizo un agullero, una maniobra estratégica destinada a facilitar el contacto físico con la reclusa. Sus transgresiones fueron mucho más a la del acto en sí. González se declaró inocente de una serie de cargos, cada uno de ellos un sombrío testimonio de la profundidad de su mala conducta. Entre ellos, un delito grave de actividad sexual por parte de un empleado de un centro de detención con un adulto confinado con su consentimiento, otro delito grave de posesión de drogas o alcohol dentro de los muros de la cárcel y un delito menor de posesión de un dispositivo móvil con la intención de entregárselo a un recluso. La siniestra intriga que rodeaba este caso se desveló cuando los miembros de la oficina del sheriff iniciaron una investigación. Un chivatazo había llegado a sus oídos. Se hablaba de un preso de la cárcel del condado que empuñaba un teléfono móvil y que, al parecer, mantenía relaciones sexuales nada menos que con un funcionario de prisiones. El ayudante del sheriff, Steve McComas, apenas podía ocultar su disgusto mientras profundizaba en los sórdidos detalles de la investigación. Describió las acciones de González como algo que sólo una mente depravada podría imaginar. La investigación en profundidad, que desenterró una escalofriante secuencia de acontecimientos, confirmó que González no sólo había mantenido relaciones sexuales con el recluso, sino que también le había proporcionado cuchillas de afeitar, un arma potencial dentro de los implacables muros de la cárcel. Y lo que es aún más inquietante, le reveló las veces que otros funcionarios inspeccionaban su celda, lo que le permitía ocultar el contrabando. Los registros de llamadas telefónicas pintaron un cuadro condenatorio, indicando que González mantuvo contacto con el recluso incluso después de que su fechoría hubiera quedado al descubierto. Hizo un juramento que traicionó y, al hacerlo, puso en peligro la vida de sus compañeros, exclamó McComas. Pero no ha mostrado ningún remordimiento. Continuamente llama y mantiene conversaciones sexuales explícitas con el recluso en cuestión, jactándose de los crímenes que cometió. La soga se tensó cuando un registro de la celda de la reclusa condujo al descubrimiento del teléfono, lo que reforzó aún más las acusaciones contra González. Enfrentada a los detectives, tomó la fatídica decisión de abandonar la oficina del sheriff en diciembre de 2019. En su defensa, el abogado Martin Taleisnik argumentó que González nunca había tenido la intención de causar daño o peligro a los empleados o reclusos dentro de la cárcel. Hizo hincapié en que el tumultuoso final de su matrimonio la había dejado en un estado vulnerable. La defensa pintó un sombrío cuadro de una vida descarrilada por conflictos personales que la llevaron a cometer graves errores de juicio. El juez Idiart, que presidía el caso en el tribunal del condado de Fresno, dictó una sentencia severa, pero sorprendentemente compasiva. Lo que hizo fue terrible, estúpido y ha arruinado su carrera, dijo a González. Pero también creo que la gente puede redimirse y tienes el resto de tu vida para hacerlo. Buena suerte. Esta historia, una escalofriante mezcla de audacia e imprudencia, sirve de crudo recordatorio de los tumultuosos relatos que se desarrollan tras los imponentes barrotes de una cárcel del condado. El descenso de González a las tinieblas tuvo consecuencias que alteraron, irrevocablemente, el curso de su vida, un cuento con moraleya, que se desarrola en el sombrío reino donde el deseo choca con los rígidos principios de la justicia. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta de tu pantalla para ver más contenidos como este. Hasta la próxima.